Bueno, va una persona caminando y se cae por un agujero, por suelo. Y dice, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Y pasan muchos, no le ayudan. Al final pasa para un médico. Y le dice, ¿qué te pasa? No, aquí estoy, en un agujero, ¿me puedes ayudar? El médico le dice, bueno, toma dos aspirinas y llámame por la mañana. Toma dos aspirinas y le quita el dolor de cabeza, pero está todavía en el agujero. Y va pidiendo, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Pasa para un abogado. El abogado dice, ¿qué pasa? Bueno, aquí estoy en un agujero. El abogado dice, esto es una injusticia, hay que llevar a alguien a la justicia, ¿eh? El gobierno que hace esto con esos agujeros. El señor todavía está ahí, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Y ahora para un loco, un loco claramente que no es de este mundo. Dice, ayúdame, ayúdame. Y el loco salta dentro del agujero. La persona le dice, ¿qué haces? ¿Estás loco? Se supone que tienes que ayudarme. Y el loco dice, yo he estado aquí antes y te puedo ayudar a salir. Salimos juntos. El señor va pensando esto y se pregunta, no me gusta, no me gusta esto. Porque yo estaba pidiendo ayuda y nadie me ha ayudado. ¿Qué sentido tiene la vida? Y va preguntando, ¿qué sentido tiene la vida? ¿Qué sentido tiene la vida? Y le dice, mira, hay un salio en una montaña. Entonces, va caminando a la montaña, pero está en mala forma y no puede subir, se cansa mucho. O sea, se pasan dos años poniéndose en buena forma yendo al gimnasio. Ahora va subiendo otra vez a la montaña. Esa vez cae una tormenta y no puede subir. O sea, año tras año, ahora sube otra vez y al final llega. Al final llega y ve al sabio. Y dice, bueno, dime, dime el sentido de la vida. El sabio dice, aquí en esta montaña, la única sabiduría que hay es la que tú traes. El señor va pensando, va pensando, no me gusta esto, pero está claro que lo tiene que hacer. Él se tiene que enterar. Entonces, él decide que él va a ir a una montaña y va a empezar a meditar. Medita por muchos años, muchos años, no pasa nada, no entiende nada. Entonces, se frustra, se irrita y empieza a bajar a la montaña. Entonces, ve un árbol y dice, ah, ahora entiendo, este árbol empezó con esta semillita pequeña. Y ahora es un gran árbol. Y vuelve otra vez a la montaña y a meditar otra vez. Año tras año, tras año, no le sale nada. Entonces, baja otra vez. Está frustrado cada vez. Y ahora esta vez ve un río. Y dice, ah, ahora entiendo. Este río, año tras año, siglo tras siglo, ha estado aquí haciendo este río. Entonces, sube otra vez. Año tras año, pero nada, no es nada. Ahora baja y ya está frustrado, ya ha acabado. Está bajando, está bajando. Y ve un perro que está poco contento porque tiene una pulga. Una pulga, un bicho que está comiendo la sangre. Y dice, mira, voy a ayudar a este perro. Entonces, va a coger la pulga y dice, mira, le voy a ayudar al perro, pero la pulga va a estar poco contenta. Porque ahora mismo está comiendo del perro, está muy contenta. ¿Qué puedo hacer yo para ayudarle también a la pulga? Entonces, encuentra un trozo de carne y dice, mira, voy a poner la pulga y tal, la voy a quitar del perro y la voy a poner en el trozo de carne. Entonces, va a coger la pulga, la va a quitar, casi la quita, pero entonces piensa, mira, la pulga está contenta en el perro, está contenta en el trozo de carne, pero entre medias. Entonces, no tiene nada de comer, no tiene nada que comer, ¿qué puedo hacer? Y va pensando, va pensando, va pensando. Entonces dice, lo que voy a hacer es que voy a expresar mi lengua a la pulga. Voy a sacar la lengua, la pulga se va a poner del perro a mi lengua, de la lengua al trozo del carne. O sea, te tienes que imaginar esto. Entonces ahí pone la lengua y la pulga va caminando, va caminando a la lengua. Y el momento que la pulga pone la patita en la lengua, iluminación instantánea. Se convierte en un ángel y va al cielo. Entonces un día en el cielo está caminando y oye a alguien decir, ayúdame, ayúdame, estoy en un pozo. Buenas noches, buenas tardes y buenos días. Vamos a hablar de las transformaciones ágiles a través de un enfoque cultural. Empezamos con la clave. La clave es, un modelo operativo sin la cultura apropiada es poca cosa. Pero, un modelo operativo sostenido por la cultura apropiada transforma. Es decir, que lo que pasa es que las empresas ven a una empresa ágil y dicen, la vamos a copiar. Pero como solo se ven las herramientas, la estructura, el modelo operativo y no se ve la cultura, copian las herramientas, las estructuras, el modelo operativo. Pero como no tienen la cultura apropiada, no funcionan y tienen problemas. Entonces siguen tratando, siguen tratando, cambiando el modelo operativo, echándole al coach, trayendo otro coach, ejecutando otra estructura. Pero nada les funciona porque no tienen la cultura apropiada. Entonces esto es uno de los grandes problemas que tenemos en el mundo de ágil. Esto está solo aquí para decir que no sé el español. O sea que os pido perdón si hay algún error gramático, de pronunciación o de lógica. Y esto es ahora su turno. Y esto ya lo sabéis. Encontrar un compañero. Y, pues, empecé y dale un apretón de mano. Y hable por dos minutos qué significa la cultura para mí. Bien, esto es el contenido de la charla. Vamos a empezar con un ejemplo. Y tenemos 20 voluntarios contratados. Muchas gracias. ¿Podéis levantaros los 20 voluntarios? Estos aquí son las fichas blancas. Y podéis venir aquí a apoyaros aquí un momentito. No, no, los voluntarios. Sí, al otro lado, si no me importa. Muchas gracias. Entonces, ellos van a hacer un ejemplo aquí que nos va a enseñar sobre la cultura y la estructura. Entonces, vamos a tener un modelo cultural. Voy a hablar de un modelo de Frederick Lallou. De un libro que se llama Reinventing Organizations. Que divide la cultura y habla de la cultura. Vamos a hablar de cuatro tipos. Esto es una simplificación de lo que él dice. Rojo, que es una cultura burocrática. Naranja, que es la cultura que nos importa el dinero y las ventas. Verde, que está a base de la familia. Todos importan. Y al final, el verde azulado, que es el sistema evolucionario. Al final, vamos a hablar y responder esta pregunta. ¿Cómo se cambia la cultura? Y la respuesta es que se cambia a través del liderazgo. A través del crecimiento personal. O sea, uno se cambia a sí mismo y eso cambia la cultura de una empresa. Bueno, aquí tenemos este ejemplo. Entonces, lo que vamos a hacer es, sí, os podéis poner el 1 al 10. Todos tenéis un numerito. El 1 al 10 aquí, en cualquier orden. Y el 11 al 20 aquí. O sea, tenemos dos tipos y aquí estáis al frente al público. De la otra forma, así, mirando. Y os voy a dar una tarea. Ah, muchas gracias. ¿Tenemos 10? Y lo que vamos a hacer, nos vamos a poner en fila. Os voy a decir una tarea. Pero no empecéis hasta que no, digamos, todos 1, 2, 3 ya. La tarea es que os vais a poner de orden al flamético por primer nombre. O sea, Anaí, José por aquí, William ahí. Y aquí, otro equipo, Anaí, José por aquí, William ahí al final. Ahora, vamos a tener dos estructuras. Este es el equipo con el jefe. ¿Ok? Y usted puede ser el jefe. Bueno, le aguantas un poquito. Ok. Ahora, ustedes sois los trabajadores y no podéis hablar entre vosotros. Solo podéis hablar con el jefe. Y solo podéis hablar cuando los jefes os hablan. ¿Ok? Y tampoco os podéis cambiar. Solo os podéis cambiar cuando los jefes os colocan. ¿Ok? Pero no empezáis también. Y este es el equipo autónomo que podéis hacer lo que queráis. ¿Ok? Y cuando habéis acabado, levantáis la mano. O sea, levantáis la mano cuando estáis en el orden al flamético. Tú también tienes que estar en el orden. Y tú también levantáis la mano. ¿Ok? ¿Contamos todos juntos? Uno, dos, tres, ya. ¡Ya! ¡Oh, yo soy P! ¡Ya va! ¡M! ¡M! ¿Cuál es el? ¡O, o, o, o! ¡P! ¡P! ¡Lévanten la mano! ¡Aquí ya están! ¡Aquí ya están! ¡Les vamos a dar una pausa! ¡Una pausa, por favor! ¡Una pausa! ¿Qué pasa? ¡Sí! ¡Ya dijo el señor! ¡Una pequeña entrevista! Aquí veis un equipo exactamente como ustedes. Diez personas, la misma tarea. Y ellos acabaron hace tres meses. O sea, cuando hay un problema, hay que echarle la culpa a alguien. ¿A quién le echamos la culpa? ¡Aquí! ¡Al jefe! ¡Al jefe! A ver, señora. ¿A quién le echamos la culpa? ¿A los trabajadores o al jefe? ¡A los trabajadores! ¡Un gran aplauso para este equipo! ¡A los que podéis sentar! ¡A los que podéis sentar! O sea, aquí vivimos el mundo que estamos hoy, ¿eh? Donde hay un problema, los trabajadores echan la culpa al jefe y el jefe echa la culpa a los trabajadores. Ahora preguntamos a esta señora, ¿cómo lo habéis hecho? ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso va a ser difícil! ¿Cómo lo habéis hecho? ¡Habla! Ahora que todos te oigan. Bueno, todos nos quitamos, todos nos pusimos de acuerdo en ir viendo nuestras letras y los que iban al final ya se van a organizar mientras estábamos a casa en el inicio. Pues, al mismo tiempo todos trabajamos. Muy bien. Y ahora te voy a hacer otra pregunta. ¿Tú personalmente has chequeado que todo está bien en la fila? Eh, no, solo escuchaba. ¡No! ¡Muy bien! ¡Sí he escuchado! ¡Fenomenal! Escuchaba que veía que sí estaba en el orden. Muy bien. Ahora vamos a hacer otra cosa. Os podéis venir aquí para que os veáis el público. Y ahora vamos a hacer otra cosa. Os voy a dividir aquí en dos. O sea, dos equipos de cinco. Uno a cinco. Aquí, os apartáis aquí un poquito para que os veáis. ¿Ok? Ahora vamos a hacer lo mismo, pero ahora con el apellido. Ahora en el alfabetico, con el apellido. Empezar. Ya. ¿Ok? Aquí veis la agilidad. O sea, hemos cambiado la tarea, hemos cambiado la estructura e instantáneamente han podido adaptarse a la situación. Este otro grupo todavía no ha acabado. Y si lo hubiéramos cambiado... O sea, la primera pregunta que hubieran hecho es, ¿dónde está nuestro jefe? Porque ahora hay dos equipos y cada equipo necesita un jefe. Y cuando hay dos equipos y dos jefes, se necesita otro gran jefe. Entonces, meses pasaría. Este equipo, instantáneamente, por la estructura, se recopora, se cambia y se la danza. Bueno, un gran aplauso para ellos. Entonces, espero que esto deje súper claro la importancia de la estructura. Entonces, cada empresa va buscando la mejor estructura. O sea, tienes un producto, tienes un proyecto, tienes una tarea, y lo que quieres hacer es buscar la mejor estructura. Y no es una cosa pequeña. Como has visto esto, este problema, el orden alfabético, es un problema muy fácil de solucionar. Y en un problema muy fácil, un problema muy pequeñito, muy simple, todavía hay una gran, gran, gran diferencia. Entonces, imagínate, si tienes un problema complicado, la gran diferencia que te va a hacer es tener una estructura diferente. Entonces, el tener una empresa es tener una búsqueda infinita, infinita, de la mejor estructura. Y hablamos, o sea, del paseo ágil, que es un paseo infinito, sin fin. Es una cuestión abstracta, pero también es una cosa muy concreta. Esto es un ejemplo. Siempre vamos buscando la mejor estructura. ¿Y por qué? Porque las cosas van cambiando. O sea, el mundo externo va cambiando, el mundo interno va cambiando. El mundo externo es la economía, los competidores, los usuarios, la tecnología. Cuando ello cambia, a lo mejor es una estructura diferente que necesitamos. El mundo interno también cambia, o sea, una persona se va, etc. Entonces, cuando eso cambia, también podemos cambiar. O sea, una cosa como Scrum no es nada especial. Scrum es una estructura. Eso es todo lo que es. Y puede ser la mejor estructura ahora, pero mañana a lo mejor no. Lo que hay que hacer es constantemente ir buscando la mejor estructura. Entonces, hay un chiste que dice David Anderson, que creó Canva, y dice, si un equipo de Scrum de verdad haría una retrospectiva, retrospectiva fuerte, una retrospectiva profunda, no haría Scrum. Porque está constantemente en la búsqueda de la mejor estructura. Ok, vemos esto. La primera moralidad es que el mundo ágil es cualitativamente, puede ser cualitativamente, el mundo en que vemos. O sea, como ves aquí, este grupo aquí, con el jefe, tiene que hacer un gran plan. O sea, el jefe tiene que hacer calculaciones, tiene que ir pensándolo todo. Este equipo, cuando preguntamos, ¿has chequeado tú la fila? Dicen que no. Pero tenían el resultado. O sea, ágil no es hacer lo mismo que hacíamos antes, más deprisa. Ellos han hecho una cosa completamente diferente. No es solo hacer todo en equipo, hacer todos juntos, es posiblemente hacer una cosa completamente diferente. O sea, a veces los empresas me preguntan, estamos haciendo 1, 2, 3, 4, 5 para acabar este producto. ¿Cómo hacemos eso en el mundo ágil? Y la respuesta puede ser que no vas a hacer 1, 2, 3, 4, 5. Igual que este equipo tiene un gran plan, y si te preguntan, ¿cómo haces eso en el mundo ágil? La respuesta es que no hay gran plan. No hay nadie que lo chequee. O sea, es una cosa completamente, que puede ser completamente digna. La segunda cosa es, no le eches la culpa a las personas, enfócate en el sistema. ¿Ok? Aquí está claro que el resultado es a base de T en la estructura diferente. No a las personas. O sea, si cambiamos las personas, vamos a tener el mismo resultado. No es que estas personas son buenas, y estas personas no son buenas. ¿Ok? O sea, la estructura domina el resultado, mucho más las personas. Pero, como siempre, los trabajadores echan la culpa al jefe, el jefe echa la culpa a los trabajadores. ¿Cuándo deberían de enfocarse en el sistema, en la estructura, cambiar la estructura y mejorar la estructura? El tercer ejemplo es que la cultura apoya al sistema operativo. Ahora vamos a ver esto. Que este equipo está a base de la obediencia, de la conformidad, del conocimiento global, de la jerarquía. Este equipo está a base de la confianza, de la apertura, de la comunicación, de la seguridad. Entonces, si tú estás en un mundo como este, con jefe, te manda. Y dices, mira, esa estructura claramente, lógicamente, es mejor. Queremos cambiar instantáneamente. ¿Qué es el problema? El problema es que cuando tienes una característica, cuando necesitas conocer un sistema global, tienes que primero cambiar la cultura. Primero cambias la cultura, entonces después cambias la estructura. Porque si solo cambias la estructura, este equipo va a seguir, va a preguntar, ¿dónde está mi jefe? ¿Dónde está la jerarquía? Yo no quiero hablarme con la otra gente, no estoy abierto. Entonces, eso es lo que pasa. Falla la estructura, entonces, no, no, no hay mejor resultado. Entonces, eso es porque primero empiezas con la cultura, si quieres cambiar la cultura. Entonces, voy a hablar aquí un poquito de los modelos de la luz. Esto es una gran simplificación. Si quieres la cosa completa, tienes que leer el libro. Pero el mundo rojo es el mundo burocrático, es el mundo del gobierno. O sea, donde hay unas reglas y sigues las reglas. O sea, el punto es seguir las reglas. O sea, la policía te para y te dice, vas demasiado deprisa. Y no hay discusión. O sea, no es, está bien, estoy seguro, nada. Es seguir las reglas. El mundo naranja es el mundo del dinero. Es el mundo del accionista. Lo que queremos hacer como empresas es ganar más y más dinero. Nada más importa. O sea, si los empleados están poco contentos, no importa si estamos ganando dinero. Si los usuarios están poco contentos, no importa si estamos ganando dinero. Si estamos echando basura al océano, no importa si estamos ganando dinero. Y este es el mundo en el que vivimos hoy, más o menos. El mundo verde es el mundo de la familia. Donde todos estamos conectados y todos nos apoyamos. Entonces, en una familia no se echa a nadie. O sea, si eres un poquito más alto que normal, está bien. Si eres calvo, está bien. Entonces, al final, el mundo verde azulado es el mundo del sistema de la evolución. Entonces, primero voy a hablar un poquito de la diferencia entre el mundo naranja y el mundo verde. Y primero hay que ver que no tienes que hacer cambio cultural. No tienes que hacer cambio cultural. Solo que te restringe la cultura. O sea, que no vas a poder tener todos los modelos operativos que quieras. Todas las estructuras que quieras. Pero, tenemos que hacer esta pregunta. ¿Por qué queremos cambiar la cultura? Porque si miramos hoy día, la gente que tiene más éxito, los billonarios, y las empresas más grandes, ¿qué son? ¿Son naranja o son verdes? Naranja. Naranja. Entonces, ¿por qué no nos quedamos solo en el mundo naranja? Y así vamos cambiando la estructura y vamos ganando más y más plata. Porque nos vamos al cara... Bueno, esa también es mi opinión. O sea, el mundo naranja funciona muy bien para algunos, los billonarios. Funciona más o menos para nosotros, pero para muchos no funciona. Y para el mundo no funciona... Nada. Nada. ¿Eh? El mundo se va muriendo. Entonces, si nos quedamos aquí, entonces, hoy día, las cosas no van muy bien para muchos, el día de mañana no va bien para nadie. ¿Eh? Esto es mi opinión. O sea, si nos cambiamos al mundo verde, no nos importa todo. O sea, nos importan los empleados, que están contentos, los usuarios, el gobierno, que seguimos las leyes, el medio ambiente. También nos importa la plata, pero no es la única cosa que nos importa. ¿Eh? Que tenemos que pagar la vida. O sea, que otras cosas tienen valor. Las personas tienen valor, el medio ambiente tiene valor, etc. Por eso, tenemos que transformar. O sea, este trabajo que estamos haciendo es trabajo importante. Empezamos en casa, empezamos con la empresa, así que estamos... pero la idea es transformar el mundo, no solo... Ahora hablo un poquito del mundo verde azulado. En inglés se dice CHEO, o sea, si vas a googlearlo, es CHEO. ¿Eh? Aquí tenemos un hormiguero. Y el hormiguero funciona, más o menos, como este equipo aquí. Está a base de la información local. O sea, la hormiga no sabe nada de lo que hacen las otras hormigas. No hay un gran plan, no hay conocimiento global, no hay un gran jefe, pero funciona. Y no solo funciona, pero funciona muy, muy bien. Por ejemplo, si le das un gran pisotón a un hormiguero, en un par de horas sigue caminando. Pero si haces lo mismo en una empresa naranja, o sea, si cambias algo en una empresa naranja, le das un gran pisotón o en un pequeño pisotón, o sea, una persona llega tarde al trabajo, una persona va de vacaciones, ya tienes problemas. O sea, cuando haces un gran plan y haces un pequeño cambio, ya tienes problemas. Pero cuando tienes estas reglas locales, como tienen las hormigas, ¿eh? Te adaptas instantáneamente. Y también viste este ejemplo aquí, dividimos el equipo de vieja en dos equipos y instantáneamente cambiaron y se adaptaron. O sea, esto es la idea. Y aquí en Ecuador, como tenéis la isla de Galápagos, ¿lo entendéis? No tenéis que salir del país. No tenéis que profundizar lo que ya conocéis. Ok, entonces aquí llegamos al punto. ¿Qué estructuras y prácticas son posibles? Depende de la cultura. O sea, repito, que todas las culturas están perfectamente bien y una empresa verde a veces va a hacer cosas naranjas y a veces va a hacer cosas rojas. El punto es hacer la cosa apropiada. Pero la ventaja es que en el mundo rojo estás restringido. Tienes solo unas estructuras que puedes hacer. O sea, si quieres mejorar, no puedes hacer todo. Solo puedes hacer unas cosas, como vimos en este ejemplo. Si este equipo se quiere cambiar a este equipo y está viviendo en el mundo rojo, no lo puede hacer. Porque este equipo autónomo está a base de la cultura verde. Entonces, lo que tiene que hacer una empresa roja y naranja es que primero tiene que tener la cultura verde y entonces trae la estructura. Esa es la idea. Vas poquito a poquito cambiando la cultura y así te amplían las estructuras y puedes hacer más. Si no quieres hacer eso, si no quieres cambiar la cultura, está bien, pero te tienes que quedar en este círculo. Eso es todo. Entonces, la pregunta ahora es ¿cómo cambiamos la cultura? Y la respuesta es que cambiamos la cultura a través del crecimiento personal. O sea, como dice Alan Mulally, el exdirector de equipo, de la for-mortem company, la mejor herramienta para mejorar los negocios en casa de la vida es la conciencia. Entonces, nos vamos haciendo más y más conscientes de las cosas, del liderazgo y vamos aprendiendo más y más. Entonces, vamos mejorando y así cuando cambiamos nuestro liderazgo, como estamos en la empresa, cambiamos el sistema y cambiamos la cultura. Entonces, voy a hablar un poquito de la filosofía y entonces te voy a dar una herramienta para cambiar. La primera parte es que los que presionan serán presionados. O sea, los jefes van presionando, Ana, haz esto, José, haz esto, Ana, haz esto, y al final del día alguien va a decir que no, que no quiero hacer esto. Entonces, va a tener fricción interna, una pelea, una lucha, una política y toda la energía de la empresa se va a ir en eso, en las luchas internas y políticas. Y entonces, la energía para traer productos no la va a tener, no están alineados internamente. Entonces, si presionas, esto está garantizado que lo pasa. Entonces, te tienes que poner a pensar de la resistencia, etcétera, y la forma de salir de esto. ¿Y por qué? ¿Por qué presionamos a la gente? Porque eso es lo que hemos aprendido, de la escuela, de la universidad, de otros jefes. Entonces, eso es el único modelo que tenemos. Entonces, tenemos que parar eso, o sea, parar el hilo, de generar la elección a generación, a generación, pararlo, y tener otro tipo de liderazgo. Y todo el mundo lo notará. O sea, alguien tiene años de ahora que no te conozca, va a beneficiarse a que tú has hecho este cambio. a otro tipo de liderazgo. Entonces, lo que hay que hacer en vez de presionar a la gente es escuchar. Es escuchar al sistema y preguntar qué es lo que quiere hacer el sistema. Esto es una cosa que es muy difícil porque todos queremos algo y queremos que la otra gente nos diga, mira, si tú haces esto y ya hemos acabado, por favor, haz esto. Pero eso es presionar a las personas. Entonces, si por ejemplo, yo hablo con mi novia y digo, quiero una televisión muy grande y me va a decir que no o que no tenemos el dinero y le digo, bueno, mira, esto es lo que voy a hacer, esto es mi plan, mi estrategia. La voy a preguntar a ella cómo quiere mejorar la casa. Entonces, cuando vamos hablando de mejorar la casa, yo voy a traer el tema de la televisión. Eso no es escuchar, eso es también presionar, pero de otra forma. El escuchar quiere decir que dejas de ir lo que tú quieres y solo escuchas. O sea, que es muy difícil. Por eso tienes que subir a la montaña y meditar por muchos años. O sea, esto es una práctica que lo haces todo el tiempo, es escuchar, escuchar, escuchar. Ahora, lo que me dicen los gerentes, lo que me dicen cuando le hablo de escuchar, me dicen, bueno, ¿y cómo voy a conseguir lo que yo quiero? O sea, aquí tenemos unos trabajadores y no van a pegar mi palo si yo no les mando, si yo no les doy la presión. Entonces, hay que cambiar la creencia, hay que pensar y creer que verdaderamente que las personas son creativas y energéticas por naturaleza. O sea, como las hormigas. Las hormigas no se tienen que poner en el despertador. Las hormigas no necesitan un jefe, porque están dotadas por lo que hacen. Entonces, eso es lo que queremos hacer. Si creemos que todo el mundo ya por naturaleza despertiva y energética, entonces paramos de presionar a la gente y ya vemos esa pasión. Ahora, esto se puede hacer poquito a poquito, no se tiene que hacer un gran golpe de este mundo a este otro mundo, se puede hacer poquito a poquito y te voy a dar una herramienta para ver después. Entonces, esto es la receta. Primero, somos diferentes, paramos de presionar, paramos de luchar, etc. Entonces, podemos hacer otras cosas, por ejemplo, podemos tener una estructura como esta, la que vimos aquí, el equipo autónomo, entonces tenemos mejores resultados. Esa es la fórmula. Entonces, lo que pasa con mucha gente y muchas empresas es que se quedan aquí y no entienden esto. Entonces, siempre preguntan ¿qué es otra cosa que podemos hacer? ¿Qué es otra cosa que podemos hacer? y no paran y dicen ¿cómo somos? Entonces, hay un gran truco que puedes ver. Si vas a una empresa que está haciendo una transformación ágil y te dicen, y te preguntan ¿qué estás haciendo? Y te dicen ¿qué estamos haciendo? Esto, 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 esto. Y la semana que viene vamos a hacer esto, 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 esto. Sabes que probablemente hay un problema porque lo que quieres que te digan además de eso es lo que no están haciendo. No estamos luchando no estamos presionando no estamos haciendo estas cosas estamos parando de hacer daño estamos parando de hacer las cosas que hacíamos antes. Entonces, esto todo se tiene que hacer o recomiendo en muchos casos que se haga antes que empieces la transformación ágil. O sea, lo que normalmente se llama eso. O sea, lo normal es que una empresa me llama en vida tenemos 500 empleados y los puedes entrenar todos. El problema es que esa empresa ahora mismo está en el mundo rojo-naranja donde se está presionando. Es un anuncio. Vamos a hacer ágil y eso es presión. Entonces, en cuanto estás haciendo eso de un marco rojo-naranja ya se te ha acabado la cosa. Porque el introducir ágil a través de la presión no es ágil. Entonces, tienes que dar la pausa y primero cambiar el liderazgo un poquito al mundo verde y entonces, después de unas semanas o unos meses, entonces ir al entrenamiento, etc. Entonces, ahí no es un anuncio, es una invitación. Los que quieran vienen al entrenamiento. Entonces, la gente que quiere, que tiene energía por eso, que tiene pasión por eso, se meten y los que no, no. ¿Ve? Entonces, eso es todo muy abstazo, o sea, les voy a dar una pequeña herramienta aquí. Es una herramienta donde David Marquet turn the ship around. Es la escalera del liderazgo que empieza con uno y acaba con siete. Y como siempre, el punto aquí no es tener un tipo de liderazgo o el otro, es conocer a todos. Entonces, es escoger lo apropiado para la situación. Entonces, en el punto rojo-naranja empezamos aquí. Y cada nivel tiene dos partes. Uno es lo que dice el jefe y el otro es lo que dice el trabajador. O sea, en el nivel uno, el jefe dice, te diré, ¿qué hacer? Y el trabajador dice, dime qué hago. ¿Ve? Este es el mundo aquí. Donde empezamos en el orden alfabético, solo el jefe manda. ¿Ve? Llegamos al nivel dos. En nivel dos, el jefe pregunta, ¿qué ves? Y el trabajador responde, yo veo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Tenemos un equipo de diez personas y ahora estamos usando el sentido de todas las personas. O sea, no solo los ojos del jefe, pero los ojos de todos. Entonces, el jefe, que todavía tiene la precisión, ve mucho más. ¿Eh? Yo veo que el desarrollo va a mal. Yo veo que no. Yo veo, yo veo, yo veo. Entonces, tienen más información y tienen mejores resultados. Nivel tres, ¿qué piensas? Pregunta el jefe, que trabajó el doctor, dice, yo pienso qué. Entonces, ahora no es solo el sentido, pero también la cabeza. ¿Eh? Ahora todos estamos participando en la calculación y se lo decimos al jefe y ahora el jefe tiene el resultado. Nivel cuatro, ¿qué te gustaría hacer? Pregunta el jefe. Me gustaría hacer esto. Ahora estamos preguntando la opinión de la persona personalmente. ¿Qué quieres tú hacer en esta situación? Y eso incluye todas las cosas. ¿Eh? Porque todos tenemos muchas cosas que están pasando. O sea, yo me levanté hoy tarde y estoy súper cansado. Entonces, lo que me gustaría hacer es descansar más. Ahora preguntamos eso y tenemos eso. Ahora, nivel cinco, él siempre pregunta ¿cuál es tu intención? El trabajador lo dice mi intención es. Entonces, esto es ahora incluyendo a todo el mundo. O sea, no solo lo que te gusta hacer a ti, pero a todos. O sea, es pensando en todos qué es la mejor cosa que quieres hacer. Si tú fueses el jefe, de aquí es en esta situación. Entonces, al final, en nivel seis, llegamos a la autonomía. Y ahora el jefe pregunta ¿qué has hecho? Y el trabajador dice ¿he hecho? O sea, el trabajador ya ha hecho la tarea, ha decidido lo que tenía que hacer, ha tomado la realización. Y el jefe solo dice infórmame de lo que has hecho. Y el nivel siete es ¿qué has estado haciendo? He estado haciendo esto. O sea, muchas tareas, muchos proyectos, y ahora solo es el informaje. Ahora ya es el mundo automático. Entonces, la idea es esto, es que te vas haciendo consciente del tipo de liderazgo que tú usas y que tú sientes. Entonces, a lo mejor empiezas con el nivel uno y vas mandando. Y eres mandado si eres trabajador. Y solo eres consciente de eso. No tienes que hacer nada. No tienes que hacer nada. Y vas así, en todas las situaciones, con tu jefe, con tus colegas, con tu familia, vas viendo qué tipo de liderazgo tienes. A veces estás en uno, a veces estás en dos, a veces estás en siete, solo vas entendiendo, creciendo el conocimiento. Y entonces, un día vas notando el liderazgo de las otras personas. Y dices, ah, mira, mi jefe usa nivel uno, esta persona usa el nivel tres, mi amigo usa el nivel seis. Qué interesante. Otra vez, esto es muy fácil, no tienes que hacer ningún cambio. Solo te estás haciendo consciente de esto. Vas entendiendo lo que está pasando. O sea, ves cosas que no veías antes. Es todo lo que está pasando. Entonces, al final, paso tres, es que vas informando a la gente y probando cosas. O sea, tú normalmente estás en nivel uno, a lo mejor, y dices, voy a probar nivel dos. Y a lo mejor te gusta y te quedas en nivel dos, a lo mejor no te gusta y vuelves a nivel uno. Entonces, vuelves a nivel dos y pruebas nivel tres. Y así vas probando las cosas y tienes experiencia en todos los niveles. Entonces, ahora, tienes la habilidad de una situación escoger el liderazgo que es el mejor para esa situación. Entonces, ya vas teniendo mejores resultados. Eso es la idea. Entonces, vas educando a la otra gente. O sea, si tu jefe es nivel uno y te dice, quiero que hagas esto, y dices, muy bien, jefe, lo voy a hacer, te puedo decir lo que ve. es una invitación a que tu jefe se vaya a nivel tres, nivel dos. Te puede decir que no y está completamente bien. Si te dice que no, hay que escuchar. Hay que escuchar. Si te dice que no, está todo completamente bien. Pero así vas invitando a la otra gente que también cambie su problema. Entonces, puedes usar esta escalera para ir entendiendo el liderazgo y cuando vas haciendo esto, eso es lo que cambia la cultura. Y así tienes mejores y mejores resultados. Bueno, he acabado y voy a acabar con solo el resumen que un modelo operativo sin la cultura apropiada vas a tener problemas con ello. Yo te he dado una pequeña herramienta para entender tu liderazgo y cómo cambiarlo. Así cambies también la cultura. Y quiero hablar de la gracia a Michael Zapota. Esto estaba mucho en base de lo que él ha hecho. Y puedes ir a su página Shift 314 para aprender más. Muchas gracias a David. A Alvaro me ayudó con el español. Y estos otros me dieron cita en la presentación. Os dejo con esto. Una cosa que queremos hacer en el mundo ágil es conectarnos. O sea, podemos hacer una pequeña tarea que si me mandas un correo electrónico aquí y me pides un favor pequeñito, un favor que puedo hacer lo haré y así estamos conectados. Bueno, muchas gracias.